Realizó una mesa técnica de seguridad con autoridades y líderes de Nahualá y Santa Catarina-Ixtahuacán, ambos municipios de Zorolá, que mantienen una disputa territorial. En los últimos días se han registrado nuevos incidentes entre esas comunidades. Esta es una mesa de diálogo, acaba de finalizar la otra mesa de diálogo en el municipio de Santa Catarina-Ixtahuacán. Y ya está programada la siguiente para el día lunes para continuar incrementando las operaciones, cuál es el sentir de la población. Y eso es lo importante de que ellos buscan mantener la paz de su comunidad y nosotros vamos a seguir en ese esfuerzo para poder seguir en apoyo directo de las acciones que va a tomar la Policía Nacional Civil en el área de Nahualá y Santa Catarina-Ixtahuacán. La propuesta fue aceptada por los alcaldes y líderes de ambos municipios y el objetivo de la mesa técnica es abordar el conflicto y buscar soluciones. Y esto fue un primer acercamiento que tuvimos el día de hoy, de acá llevamos muchas propuestas para esa búsqueda de una mejora y solución también para buscar la paz de estas comunidades. Estaremos realizando trabajo también de acercamiento comunitario porque lo que buscamos en todo momento es la prevención. Así como hoy lo vemos acá, que están presentes los representantes de las comunidades, que ellos sean como un transmisor también hacia su gente de poderles decir que haya un cese al fuego. Los líderes comunitarios solicitan la presencia de la Policía Nacional Civil en ambos lugares que sean permanentes para la seguridad de la población. Desde la tierra del paisaje Sololá, reporta Mario Guzmán. Y hablando de este tema, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República recibirá a los pobladores de Nahualá y también de Santa Catarina Ixtahuacán para informar sobre los conflictos que se registran en esa área del país. Esta vez los pobladores del municipio de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán del departamento de Sololá han solicitado que se establezca nuevamente un estado de sitio en el lugar para evitar más enfrentamientos por tierras. La solicitud se dio a conocer durante una reunión de la Comisión de Derechos Humanos. Hoy volvemos a recibir en la Comisión de Derechos Humanos información relacionada a que esos hechos de violencia continúan. Y los vecinos me han comunicado a mí su interés de que el gobierno pueda decretar un nuevo estado de sitio que permita el desarme de portación ilícita en esos municipios y que con eso se logre la calma y la paz que ellos tienen todo derecho a tener. En la oportunidad anterior el estado de sitio trajo tranquilidad los 30 días o 60 días que estuvo vigente. Las armas las traslegaron y las embusonaron fuera del territorio de estos municipios. El diputado Álvaro Arzú, presidente de la Comisión, señaló que la próxima semana escucharán la petición de los pobladores y las problemáticas para luego plantearlas ante autoridades del Ejecutivo. Entonces lo que acordamos el día de hoy es que en la próxima sesión de la comisión, que será la otra semana, el martes a las 10 de la mañana, se le va a invitar a las dos poblaciones por aparte, por separado, para que nos vengan a explicar qué es lo que está sucediendo en ese territorio y en una siguiente reunión vamos a nosotros. Muchísima Pilar Núñez y sonreír para ayudarle un poquito a usted, queremos compartir estas imágenes de mi bella Guatemala, cómo amanece el occidente del país. Esta es una panorámica que nos están enviando al 55 34 86 1 de Quetzaltenango. Mire ese amanecer precioso, las montañas, toda esa silueta que se va viendo por el contraste de los primeros rayos del sol que van haciendo ese despliegue de colores en el cielo. Realmente preciosísimo, gracias a nuestros amigos televidentes que nos están compartiendo estas imágenes bellísimas de cómo amanece mi bella Guatemala. Este segmento que es dedicado para usted amigo televidente y sobre todo particularmente para todos aquellos guatemaltecos que viven fuera de las fronteras de Guatemala, que nos ven por DirecTV, por Chapin TV y que pueden observar estas imágenes bellísimas de un, digamos, el país más lindo del planeta Tierra. Este pedacito de tierra llamado Guatemala y así es mi bella Guatemala, así iniciamos este día deseándole a usted que tenga un excelente día. Vamos ahora con toda la información. ¡Suscríbete! 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 vulcanológicos y las cámaras web permiten trasladar toda la información a la población. Así es que han brindado recomendaciones a Conred, a Provial y a Aeronáutica Civil en torno a esta actividad que ya se registra. Justo en San José del ídolo Xuchitepeques, pero también en Chicacao, Xuchitepeques, en donde son muchas las viviendas que se han visto afectadas, los habitantes de estos caseríos se han visto bastante, bastante afectados, derivado de las fuertes lluvias que ha causado realmente estragos, no solo en las viviendas, en las plantaciones, en todo el sector. Por cierto, toda esta recopilación de información ya la obtuvo nuestro colaborador Carlos Rodas, que nos brinda el siguiente informe. Escuchemos. Sigue la fuente de lluvias, el departamento Xuchitepeques, estamos aprobando las páginas que se habían registrado en el kilómetro ciento cuatro punto cinco de la ruta al Pacífico, jurisdicción del municipio de lo que es Mazatenango hacia Cuyetenango, el río que está en esa área se colapsó, varios pilotos detuvieron su marcha como motoristas y vehículos livianos, detuvieron su marcha donde el río se había colapsado de esta fuerte lluvia, el reporte que nos dieron por parte de los elementos que varios ríos de la carretera de la ruta al Pacífico de San Bernardino hacia el municipio de lo que es de Mazatenango, se había colapsado varios ríos. También después de la fuerte lluvia que se estaba registrando, el municipio de Chicacao, Xuchitepeques, en estos momentos, varias viviendas fueron afectadas, inundadas, lo que es una de la aldea Chicuzam, allá lo que es en Chicuzam, aldeas varias, aproximadamente entre seis, ocho, ocho viviendas fueron afectadas de esta fuerte lluvia, varias familias fueron afectadas, inundadas, los elementos de la brigada Socorro y los bomberos municipales trabajando en el lugar, el rescate de varios niños, personas adultas, donde van a ir un albergue, en este momento lo que es un albergue municipal, ya los elementos están trabajando en el lugar, ya la conred departamental está en el lugar trabajando sobre varias viviendas inundadas, también los agentes de la Policía Nacional Civil se hicieron presencia para custodiar los hogares sobre que varias viviendas fueron afectadas. En el otro municipio de San José, el Ídolo, aproximadamente varias viviendas también fueron inundadas y varias viviendas fueron afectadas, también sobre las fuertes lluvias y vientos fuertes, donde algunas viviendas perdieron sus techos, las láminas han volado varios sectores, también aproximadamente casi 16 viviendas son afectadas en el mismo sector, ya la conred departamental están trabajando en esta hora de la noche, donde varios municipios fueron afectados de la fuerte lluvia. Observando las imágenes impactantes, donde los elementos de la brigada de socorro están evacuando familias sobre el río que se colapsó y las fuertes lluvias que afectaron varias familias. También el reporte de otros elementos del municipio de Cuyotenango ya han reportado la crecida de los ríos de Icán, el río Icán ya han reportado que cuando se eleve las fuertes lluvias, el río va creciendo y eso es lo que están afectando varias familias que están viviendo en la orilla del río. Esto es lo que está pasando de las fuertes lluvias, el departamento de Xuchitepeque, ya varios agentes de diferentes instituciones están trabajando en el lugar. Reporto para ustedes, Carlos Rodas. Bueno, muchas gracias a Carlos Rodas, esto era lo que ocurría ayer en horas de la noche, usted lo puede observar, esas fuertes lluvias que han caído en las últimas horas ha afectado todo el territorio de Xuchitepeque. Aquí estamos hablando de la fuerte correntada del río que lo puede observar usted en estas imágenes impactante y esto es lo que ha venido a provocar severos daños en las casas que están ubicadas precisamente en San Antonio del Monte, San José el Ídolo, pero también en otro caserío ubicado en el municipio de Chicacao, ambos en Xuchitepeque. Pues también recordemos que las autoridades han realizado un llamado para todos los habitantes del área para que se resguarden, para que tengan todas las precauciones del caso y sigan las recomendaciones porque se ha activado ya la alerta. De hecho, la coordinadora municipal para la reducción de desastres ha realizado toda una evaluación de los daños y un análisis de las necesidades específicas de estas poblaciones que se están viendo severamente afectadas por las lluvias que ya son prácticamente las últimas lluvias de la época de invierno de este año, pero recordemos que el Incibume también ha anunciado que podría extenderse algunos días más. Así es que a tomar todas las precauciones, imágenes realmente impactantes de los daños que se causaron en Xuchitepeque. Agradecemos nuevamente a nuestro colaborador Carlos Rodas. Gracias por ver el video 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 Vamos a colocarles otro video Que nos ha enviado don Francisco Camay Desde la aldea El Rodeo En Escuintla nos indica acá Este es de don Francisco Camay En El Rodeo Él nos envía esta información Y nos indica que así está la actividad Que se escuchan los retumbos Las explosiones del volcán Porque sí está muy activo este coloso En junio Pues se han registrado varias explosiones Desde junio La actividad ha venido a incremento Prácticamente en el año Se han registrado varias actividades Y nosotros se lo hemos dado a conocer A través de Noticiete Así que este video Es de don Francisco Camay Desde El Rodeo Le agradecemos a don Francisco Porque nos está Pues trasladando la información De cómo se encuentra El volcán de fuego El INSIUME Mantiene en estos momentos La vigilancia visual En instrumental Indica acá De la actividad volcánica A través de las estaciones sísmicas Los observadores vulcanológicos Y las cámaras web Así que el INSIUME Está en constante monitoreo Y hace recomendaciones Ante esta situación Ante esta actividad A la CONRED Incrementar el nivel de alerta E implementar las medidas Que consideren necesarias Ante esta nueva erupción Debido a que se puede esperar El descenso de flujos piroclásticos En las próximas horas Permanecer atentos A la información Que se brinde A través de nuevos Boletines vulcanológicos especiales Acá tenemos otro video Se los vamos a trasladar Y se los vamos a colocar En estos momentos Visto desde una vivienda Así nos lo envían Así se lo trasladamos a usted A través de la pantalla También se recomienda a Provial Estar al pendiente Del desarrollo de esta erupción A través de los boletines Vulcanológicos especiales Que se emitan Puesto que en caso de descenso De flujos piroclásticos Será necesario El cierre total Escuche bien Podría ser necesario El cierre total Del paso vehicular En la ruta nacional 14 Así que tómelo muy en cuenta Porque esto podría Darse ya a conocer En algunos minutos Si es necesario El cierre total Eso será Provial Es una recomendación Que se le hace A esta institución Y además Se recomienda Aeronáutica civil Tomar las medidas Que consideren necesarias Para el tráfico aéreo Debido a la presencia De ceniza volcánica A las alturas De 6 mil metros Sobre el nivel del mar Estamos hablando De 19 mil 685 pies En los alrededores Del volcán De fuego En un radio Por lo menos 30 kilómetros Pudiendo incrementarse En las próximas horas Aquí tiene usted Videos En Noticias 7 Le estamos trasladando En exclusiva Estos videos Que nos envían Los pobladores Que están muy cercanos A estas áreas Del volcán Este es visto Si no me equivoco Lo que han estado Informando Desde San Vicente Pacaya Que han visto En algunos lugares De San Vicente Pacaya Han visto Como el volcán De fuego Imagínese usted En otras áreas Siguen viendo Como también está Haciendo erupción El volcán De fuego En diferentes departamentos Lo han estado viendo Y lo han estado monitoreando Y nosotros Se lo estamos trasladando En estos momentos Así que Es una información De último minuto Que le estamos trasladando El panorama Como se está Pues incrementando La actividad Y la perspectiva En cuanto al volcán De fuego Se refiere Así que Se han emitido Las alertas Usted ya tiene Prácticamente Cómo se encuentra La situación Para que Se haga un llamado También De reflexión A las personas Que si es necesario En algún momento Que las autoridades Lo digan De evacuar Hay que evacuar Si en algún momento Las autoridades indican Que hay que cerrar El paso En la RN14 Hay que cerrarlo Es así como nosotros Tenemos que Acatar Pues lo que nos indican Para evitar Algún tipo de situación O alguna tragedia Que se pueda registrar Que esperemos Que no Seguramente no Pero si hay que Mantener siempre La calma Y hay que actuar Siempre con medidas De prevención Esto siempre Se lo hemos dicho A través de Noticiete Y así está Y así está la situación Aquí tenemos Todos los videos Se los vamos a volver A colocar En estos momentos Acá tiene usted Otra de las imágenes Que nos enviaron Agradecemos Siempre A Don Francisco Camel A Don Diego López Además Otras personas Que nos han mandado Más videos De cómo está La situación Del Volcán de Fuego Y vamos Con la última Imagen Que les habíamos colocado Al principio Pero queremos Que usted lo vea Cómo está la situación Este es el reporte Que tenemos para usted Vamos a la pausa Regresamos enseguida En pobladores cercanos De hecho Tenemos uno De San Miguel Dueñas Que ha sido tomado Hace algunos minutos Y nos envían A través de la línea De WhatsApp 9534861 Observe usted Cómo está El Coloso de Fuego Que vuelve a despertar Después de varios meses De estar En actividades Normales Según parámetros De los expertos En pronósticos Y también monitoreo De esto Indicaba que Mantenía parámetros Normales Pero ahora Se ha activado Y esto genera De alguna manera Pues cierta preocupación En pobladores cercanos De las aldeas Y caceríos Que están en las faldas Del Coloso Del Volcán de Fuego Este es específicamente Un video grabado De San Miguel Dueñas Pero tenemos Otro más De San Galosía Con su mal guapa Acá está Vea cómo cambia El panorama Este es San Pedro Yepocapa Este es Panmaché 1 Recuerde usted Que estas áreas Han sido afectadas Cuando el Coloso de Fuego Entre en actividad intensa Y estas comunidades Son las más afectadas Como el rodeo Y otras más Pero bueno Este es específicamente En Panmaché 1 Allá en San Pedro Yepocapa Que nos comparten Otro panorama Si se da cuenta Es muy distinto Al que nos mostraban Vecinos de San Miguel Dueñas Ahora bien La producción Tiene otro video Que nos ha ingresado De la línea de WhatsApp 55348061 Este es el visto Desde Santa Lucía A Cozumel Guapa Observe Si se da cuenta Usted La nubosidad Por la misma cantidad De fumarola Que emana del Coloso Hace que sea Muy difícil Visualizar más allá De la montaña Por esa razón La alerta se dispara Específicamente Al control De aeronáutica civil En vuelos Tanto locales Como extranjeros Que tienen como ruta Pasar por estas áreas ¿Por qué? Porque la fumarola Continúa subiendo Y esto continúa De alguna manera Afectando la visibilidad En los aires Ahora bien ¿Qué pasa si esto continúa? Se tendrán que Instalar ya Acciones de respuesta Por parte de los brigadas Como socorristas Y delegados de la Conred Pero eso ya será Más adelante Que le daremos a conocer a usted Junto con las fuentes Institucionales Pero por el momento Son tres panoramas San Miguel Dueñas En Santa Lucía Cozumel Guapa Y también Pan y Maché 1 En San Pedro de Iepocapa Ya se está reportando En algunas viviendas De residencias Y comunidades De Morelia Y Pan y Maché 1 y 2 La caída de ceniza Ojo con esto Porque también La comunidad Sangre de Cristo Reporta caída de ceniza Hay tres comunidades Que están reportando Caída de ceniza Estamos hablando Pan y Maché 1 Pan y Maché 2 Y la otra aldea Específicamente Que también está reportando Cierta caída de ceniza Morelia Y sangre de Cristo Ahora bien Si estas tres comunidades Ya reportan La caída de ceniza Los delegados de Conred Tendrán que asistir Rápidamente al lugar Como ocurrió En anteriores ocasiones O como ha ocurrido En anteriores ocasiones Para poder Mantener la alerta Y ver si hay necesidad De posibles evacuaciones Por prevención Ojo con el dato Porque tenemos que estar Muy pendientes De lo que esté generando En información Según monitoreos recientes La Conred Y el INSI Bume El INSI Bume Por la actividad Del Coloso Que ahora ya reporta Caída de ceniza En algunas comunidades Y por el lado De la Conred En relación Al monitoreo De aldeas Y caseríos Cercanos Comunidades Que necesitan ser evacuadas Por prevención Esto se hace Como parte De las acciones De respuesta De prevención Antes de que ocurra Algo muy difícil De poder controlar Así que Recuerde que Estas son actividades Que no se pueden pronosticar Pero si se pueden monitorear Y se puede anticipar A cualquier eventualidad Por favor Usted muy atento A Noticiete Nosotros estaremos Dándole a conocer Más videos De personas De familias Que nos lo comparten A través de la línea De WhatsApp Por eso hacemos el llamado Para los amigos Televidentes De Pan y Mache 1 Pan y Mache 2 El Rodeo Y todas estas áreas Cercanas También de aldeas Y comunidades Cercanas al Coloso de Fuego Que nos envíen Videos O fotografías De cómo se observa A esta hora El Volcán de Fuego Que ha entrado en actividades De hora de la noche O madrugada Y que ya se está reportando Caída de ceniza Mañana 59 minutos Pasamos a otro tema Ya que las autoridades De salud pública Están trabajando En la habilitación Del hospital temporal Que está ubicado En el parque De la industria Para la atención De pacientes nuevos Positivos De COVID-19 Esto tras el cierre Que se realizó Por parte del personal Médico De esa institución El pasado 1 de septiembre El ministro de salud Pública Francisco José Coma Se refirió A los procesos Que se realizan Dentro de la cartera Para habilitar La atención De pacientes nuevos De COVID-19 En el hospital temporal Del parque de la industria Han transcurrido 22 días Desde que autoridades De ese nosocomio Anunciaron Que no se recibirían Nuevos pacientes Por la falta De desabastecimiento De medicamentos Insumos Y personal médico Está fuera de servicio Por favor Quiero ser Quiero ser muy claro Continúa Atendiendo Aquellos pacientes Que estaban Internados Y también Ha empezado Poco a poco A ir recibiendo Nuevos pacientes El proceso Es que hemos ido Logrando en estos días Abastecimientos parciales Y esperamos Que muy rápido Podamos ya Brindarle De todos los abastecimientos Que se requieren Para que puedan operar Totalmente En la normalidad El funcionario De salud pública Indicó Que entre los procesos Que se realizan Está la creación De los reglamentos Enmarcados En el decreto 11-2021 Ley de emergencia Nacional Para la atención De la pandemia De COVID-19 Elaborar los reglamentos Que tengan que ver Con la operatividad Segundo Que tienen que ver Con el cumplimiento Y tercero Con la transparencia El objetivo Para nosotros Es que cada uno De los quetzales Que se nos está Adotando Para poder ser Ejecutado Tenga un sistema De transparencia Absoluto Y sobre todo Un trabajo Muy fuerte Y muy importante Que se está haciendo A nivel de cada una De las unidades ejecutoras Para darles claridad En la calidad Del gasto Eso es fundamental El decreto 11-2021 Establece Sobre el hospital Temporal Del parque De la industria Que el ministerio De salud pública Podría disponer Del área Que sea necesaria Durante el tiempo Que lo requiera Y sin costo Alguno Para la instalación De servicios Hospitalarios El objetivo Es continuar Con la atención De los pacientes Además Se ordena La cartera De salud Pública Crear En el hospital Temporal Una unidad Ejecutora La cual Tendrá vigencia Mientras esté En funcionamiento A ellas Donar 30 mil Mascarillas Y generar Campañas De concientización Por irrespetar Medidas Por el COVID-19 Son parte De las sanciones Impuestas A organizadores De una masiva Celebración En Quiché Expertos Consideran Que las autoridades Deben ser Más drásticos La naturaleza De la sanción Es legal Porque está Basada En el código De salud Y pues Ahorita Acerca De estas disposiciones Que se han puesto En tipo de pandemia Acerca de hacer Incurrir a otros En un posible Problema de salud Sobre todo Porque estamos En esta pandemia Del COVID-19 Hay que entender Otra vez Insisto En que Las personas Individualmente Tomaron la decisión De ir De asistir Y de permanecer En la fiesta Que dicen Que duró 12 horas Eso es una decisión Personal Es una decisión Individual Y por lo tanto Cada una De las personas Que estuvieron Involucradas En la fiesta Son responsables Individualmente De haber asistido Y haber permanecido No es solamente De los organizadores Pero no solo Los organizadores Deben ser sancionados Los guatemaltecos Que participaron Deben tomar conciencia Que no solo Comprometen Su salud Sino la de su familia Vecinos Y compañeros De trabajo Yo considero Realmente Que es muy poca La sanción Que les pusieron A esas personas Organizadoras De esas fiestas Debería ser Una sanción Más drástica Para que la población Entienda Y sobre todo Los organizadores Entiendan Que no es broma Lo que estamos viviendo El contagio Es muy fuerte Y las muertes Están todos los días Entonces Debería tener Mucha conciencia Para no estar Haciendo Esa organización Esas fiestas Porque lo único Que contribuyen Es a más contagios Y más muertes Cuerpos de socorro Junto a la patrulla De rescate Ya se encuentran En apresto Precisamente Por la actividad Del volcán De fuego Rosmery Ávila Nos tiene toda la información Al respecto Buenos días Adelante con tu reporte Así es compañeros Buenos días Y efectivamente Tenemos importante Información Y es que los cuerpos De socorro Se encuentran En alerta Luego de que hace Algunas horas Se diera a conocer El incremento En la actividad Del volcán De fuego Definitivamente Los detalles Que se tienen Son que Hasta el momento Se reporta El descenso De bloques Incandescentes A distintas áreas Dos cosas Entre otros aspectos Sin embargo Hoy nos encontramos Con Cecilio Chacal Para tener los detalles De la alerta En la que se encuentran Y el monitoreo Que estarán realizando Cecilio Buenos días Gracias Buenos días Así es Queremos informar Que desde ayer En horas de la noche Los bomberos musicales De patrocentales Estamos en alerta Principalmente El equipo De la factura Nacional de rescate Esto debido A que el último Boletín informativo Del incidumbe Nos tiraba Una alerta De incremento En la actividad Del volcán De fuego Como medida De prevención Ya se han Alertado A las estaciones De bomberos Municipales Departamentales Del departamento De Zacatepeque Y a los elementos Que integran La patrulla Nacional de rescate De esta región Estamos hablando Que las estaciones De los departamentos De Zacatepeque Que es Chimaltenango Del departamento De Escuintla Se encuentran En alerta Ante cualquier Movilización Que se tenga Que realizar Estamos realizando Un monitoreo En coordinación Con el Incidumbe Y con Red Quienes son los Centros que están Trasladando la información Con relación Al comportamiento Del volcán Hasta ahorita En la mañana Pues se estaba Reportando Que hay descenso De flujos Piroplásticos Y en algunas áreas Entonces Estamos en alerta Debido a que puede haber Un cambio En la dirección Del viento Y esto puede generar La caída De cenizas En algunas aldeas Que están En las faldas Del volcán También hemos estado En comunicación Con las coordinadoras Locales Para la reducción De desastres De estas comunidades Con quienes Se mantiene Ese contacto Para que ellos También nos van Informando Cómo es que está El panorama En su sector Bueno Cecilio ¿Se tiene algún Tipo de recomendación Para las personas Que habitan Las comunidades Que se ubican Específicamente En las faldas De este volcán? Bueno Principalmente Estar pendientes A la información Que se está transmitiendo A través de los De los medios oficiales Es muy importante Que hagamos un uso Responsable De las redes sociales Porque en algunas Oportunidades Se han tirado O se han publicado Información Que no es verdadera Entonces es importante Que estemos Bastante pendientes No solo de la información De los centros oficiales A través de los medios De comunicación Sino que a través De las redes sociales Las personas Que viven En las aldeas En las comunidades Que están En las faldas Del volcán Pues están muy atentos Al comportamiento Por ejemplo Si ven caída De ceniza Se escuchan retumbos Esto lo pueden reportar A nuestro número De emergencia Que es el 1554 Para que nosotros Pues también Estemos bastante pendientes Si ven que es necesario Realizar una evacuación Preventiva Hay que hacerlo En estos momentos Se está haciendo La coordinación Para habilitar De forma preventiva Los albergues En el departamento De Zacatepeques Para que si en algún momento Hubieran la necesidad De realizar la evacuación De personas Pues tengamos ya Los albergues listos También es muy importante Que recordemos Que también El tema Del distanciamiento social El tema Del uso De la mascarilla También Tapar los recipientes De agua Si tenemos Por ejemplo Toneles O las pilas Taparlas Con un nylon Para evitar Que la ceniza Caiga sobre el vital En caso de que Sea necesaria Una evacuación Ustedes también Estarían apoyando A integrantes De Conredo O se realizaría Este tipo de coordinación Si efectivamente Por ello es que Ya tenemos en alerta A los equipos De la patrulla Nacional de rescate Nuestros elementos Son los encargados De poder movilizarse Hasta las zonas Donde sea necesaria Realizar las evacuaciones Obviamente Con la coordinación Con Red Y con las autoridades Municipales Cuando ellos consideren O según el comportamiento Del alcance De la actividad Sigue aumentando Y es necesario Realizar evacuaciones Preventivas Estarían movilizando Nuestras unidades Con nuestro personal Para apoyar en este sentido Muchas gracias Cecilio Por todos los detalles Es parte de la información Que tenemos Respecto al apoyo Que están brindando Hasta este momento A los socorristas Y el monitoreo Respectivo Que se están realizando En estas comunidades Así que es parte De los detalles Que tengo Con imágenes De William Álvarez Yo regreso A estudios Bueno Muchísimas gracias Rosemary Ávila Por esta información Así es que Por favor A seguir todas las recomendaciones No solo de las autoridades Tenemos más videos Que nos envían Vecinos De las cercanías De las faldas Del volcán De fuego Vea como ha cambiado Hace algunos minutos No era tan extenso Ni rojizo Como ahora Y es por lo mismo Porque ya está lanzando Ceniza Hay material Piroplástico Que desciende La barranca Ceniza Específicamente Según Ya información De la Conred El volcán de fuego Inició una nueva fase Eructiva Hoy por la madrugada Luego A las 5 de la mañana Ya se generó Un flujo Piroplástico En la barranca Ceniza Hasta el momento No se ha implementado Proceso de evacuación Sin embargo Las autoridades Están Monitoreando Constantemente Y mantienen Las acciones En las áreas Aledañas Este es otro video Que nos envían Si se da cuenta usted Por esa razón La alerta En el vuelo O los vuelos Locales y extranjeros Que pasan por esta área Porque no se puede Visualizar absolutamente Nada Observe Por eso es que Hay que desviar Rutas de vuelos Para evitar Cualquier situación Y otro video Que nos envían Observe Ya a esta altura Específicamente San Miguel Dueñas Vea Como ha descendido Ya la fumarola Ceniza Que empieza a caer En algunas viviendas Pero aún No es necesario Evacuar Dísela con red Estaremos al pendiente De que acciones Tomen Pero por el momento La actividad Se mantiene Desde las 5 de la mañana Se lanza Material piroclástico Desde las 5 de la mañana Se registra Seis comunidades Que ya Tienen ceniza presente En sus techos Y banquetas Pero hasta el momento Aún no existe Acciones de evacuación Por el momento Aún no Dísela con red Pero si se sigue Monitoreando Para que usted Este alerta A las instituciones Como Correde Insigume Y desde luego Noti7 Y este es de la comunidad Se islan Cerca del volcán De fuego Y nos envían Este video Observe Es otro punto Otra visualización Así que agradecemos A todos los vecinos Que nos sintonizan A través de Noti7 En estos sectores Que también comparten Con nosotros A través de la línea De Whatsapp Estos videos Porque nos permiten Ampliar aún más La información Y permite también Mostrar a las instituciones Como la conred Y el insigume De la actividad Que se mantiene En estos sectores Para que también Puedan accionar Inmediatamente Y no esperar A que suceda Algo fuerte Por favor Usted pendiente De lo que diga La conred Y el insigume Y lo que informe Noti7 Estamos monitoreando El coloso de fuego Que ya Ha despertado De nuevo Andro Yamatey Ofreció su discurso En el debate general De 76º Período de sesiones De la Asamblea General De la Organización De Naciones Unidas En donde El mandatario Guatemalteco Se refirió A la solidaridad Asistencia Y también La cooperación Entre naciones Mi sincera gratitud A todos aquellos Países amigos Y organizaciones Internacionales Que en estos meses Nos han brindado Su asistencia Incondicional Para fortalecer La campaña Masiva De vacunación A la población Guatemalteca Esto se suma A los esfuerzos Que como país Estamos realizando Con especial énfasis En las personas Su entorno Y los medios Para su desarrollo Integral Destacando El derecho A la salud Y la vida De las personas Mi gobierno Estableció Como una prioridad La política pública De protección A la vida Desde su concepción Y la institucionalidad De la familia Que unifique Esfuerzos Del Estado Para garantizar La plenitud Y observancia De los derechos Fundamentales Y la atención De las necesidades Inmediatas Desde el momento Propio De la concepción Hasta la adultez Mayor Por medio De diversos Programas Sociales De salud Y educación Orientados Al cumplimiento De los índices De desarrollo Humano En el país Comprendemos La urgente Necesidad De impulsar Un mundo En donde La equidad Sea tangible Y la aspiración Del ser humano A mejorar Sus estándares De vida Se logre Como producto De la solidaridad De los países Más desarrollados Con los menos favorecidos Sin condicionantes Sin presiones O intentos De violentar La soberanía A cambio De apoyo Ayuda O cooperación Debemos comprender Que no podemos Superar los retos De quienes habitamos Este planeta Si no asimilamos Que la asistencia Cooperación E interacción Entre las naciones Debe ser efectiva Dinámica Y sostenible Pero jamás Sujeta A un elemento Que ponga en riesgo El principio De la autodeterminación De los pueblos Y el respeto A la democracia Así como A la no intervención En los asuntos internos De otros países Muchas de las pequeñas naciones Como la nuestra Necesitan De la comprensión De que Lograr un mundo Desarrollado Pasa por permitir Y compartir Que el comercio Sea más justo Y que se sienta La mano amiga Cordial y fraterna Del que más tiene Por el que menos posee A pesar de la pandemia Guatemala Se ha visto afectada Por el constante incremento Al precio De los combustibles Por ello Se están implementando Políticas que promuevan La utilización De fuentes de energía Renovables Y combustibles De transición Como el gas natural Para el desarrollo De actividades productivas En el país Esto permitirá Algunos días Hemos venido Hacia el departamento De vulcanología De Incibume Para que nos puedan indicar Qué es lo que está pasando A mi lado Se encuentra El vulcanólogo Gustavo Chignas Gustavo muy buenos días Para que nos pueda indicar Respecto a esta fase De erupción Ya se ha declarado Ya se ha declarado Como erupción Pues a nivel nacional Sí El volcán de fuego Ha presentado Cambios en el comportamiento Eruptivo Desde el 3 de septiembre Pues ya hemos tenido Un flujo de lava En el transcurso De las semanas Pero a partir de ayer El volcán de fuego Ya presentó Mayor actividad Y ya se dieron Dos flujos de lava En las barrancas Ceniza y Trinidad La actividad Se ha ido incrementando Poco a poco Y a partir De las De las 5.36 Pues ya Tenemos descenso De flujos piroclásticos Es decir Ya es una erupción Y también acompañado De gruesas columnas De ceniza De hasta 6.000 metros De altura Y que se desplazan Hasta 40 kilómetros En el flanco Oeste-suroeste Tenemos reportes De caída de ceniza En las comunidades De Morelia Santa Sofía Panimaché Y otras en esta zona Y que Debido a la dirección Del viento Están siendo afectadas Por este fenómeno Desde luego El monitoreo Se mantendrá Don Gustavo ¿Hay probabilidades De algún tipo De evacuación O recomendaciones A las personas? Sí A través de estaciones Sísmicas Y del observatorio Se mantiene Un monitoreo Constante Además Una comunicación Directa Con la Conred Y con Aeronáutica Civil Recordamos Recordemos Que La La actividad Se puede incrementar Y personal De Conred Pues está En el área Por cualquier contingencia Además Debido a la cantidad De ceniza Hay una alerta Para Aeronáutica Civil Para evitar Los sobrevuelos En esta zona A distancias De 30 O 40 Kilómetros Del volcán Muchas gracias Don Gustavo Estaremos al pendiente Entonces De esta actividad Que posiblemente Se pueda incrementar Ellos han estado Acá en el departamento De vulcanología Desde horas De la madrugada Monitoreando El coloso De fuego Para poder dar Las indicaciones Precisamente A la coordinadora Nacional Para la reducción De desastres En el caso De algún tipo De operativo De prevención O evacuación De las personas Que viven En las faldas Del coloso De fuego Ese reporte Que tengo A esta hora De la mañana Regreso Al set principal Por estos datos Tan importantes Y sobre todo Que usted pueda Conocer También Como va Evolucionando La situación Lo que dicen Las autoridades Y sobre todo Las recomendaciones Que se están Emitiendo Al respecto Es importante Poder Acatarlas Así es que Nos vamos En este momento A una pausa Pero antes Le presentamos Lo más relevante Alvinos Quienes están Enfrentando Una situación Sumamente complicada Definitivamente Pilar Hoy compartimos Con usted A través de Noticiete La historia De estos tres hermanos Que viven En extrema pobreza Y que necesitan De su ayuda Oriundos De la aldea Piol San Sebastián Huehuetenango Los hermanos Alvinos Y su padre Pedro García Sales De 57 años Solicitan El apoyo De personas De buen corazón Que deseen Colaborar con ellos En el mes De enero De este año Falleció Doña Josefa Sales Madre De dos hermanos Y esto complicó La situación Ya que Don Pedro Se dedica A la agricultura Y lo que gana Únicamente Les alcanza Para hacer Un tiempo De comida Al día Por su condición Los hermanos Necesitan De lentes Para mejorar Su visión Y así Poder apoyar A su padre Si usted Desea Apoyarlos Puede Comunicarse Al número De teléfono Que aparece En la pantalla Con imágenes Si usted Si usted Tiene Información Tiene 13 Años De edad Y si usted Sabe De su paradero Por favor Comuníquese Con las autoridades El día Que ella Desapareció Vestía blusa Verde Pantalón Pantaloneta Celeste Con tenis De color Negro Desapareció En la zona 8 De Villanueva También Hay un número Telefónico Así Estaba vestida Justo Cuando desapareció Allison Natalia Prera Ramírez Hay un número Telefónico También De los familiares Que han brindado 5426 4397 Le repito 5426 4397 Si usted Sabe Del paradero De Allison Natalia Prera Ramírez La familia Estará Sumamente Agradecida Para que ustedes Puedan ayudar Para que ellas Puedan encontrarlo Así es que Esta es la información Que le estamos Brindando De Allison Natalia Prera Ramírez Son las 7 de la mañana 59 minutos Nos vamos a la Pau Aquí estamos Comprometidos Con la noticia Con usted Y por eso Es que estamos En su segmento Consultándole al experto Las preguntas Usted ya Las ha enviado Y pues Quienes no lo han hecho Les sugiero Que lo haga Constantemente 1, 2, 10, 20 veces Hasta que esta Pregunta Pueda aparecer Acá En pantalla 55348061 Con usted Y con el trabajo De nuestro equipo De producción Tremendo Vamos a irnos Acá al wall Para ver Cuál es la primera Interrogante Buenos días Estuve presa Me dieron una sentencia De 3 años Con medida sustitutiva Para hacer mi tiempo En la calle Ya cumplí con la sentencia Soy salvadoreña Tengo 19 años De vivir en Guatemala Tendré problema Para vecindarme Y que me den mi DPI Es rosado Dígame Gracias Dios le bendiga No No tiene nada que ver Una cosa Con la otra Es decir El hecho de que Usted pueda hacer Los trámites Que están comprendidos En la Constitución Política De la República Guatemala Artículo 144 Y 145 Inclusive Hasta para adquirir La nacionalidad Guatemala Si usted llena Ciertos requisitos Porque así Lo dice la constitución Que todos los ciudadanos De las provincias unidas Del centro de América Son considerados Guatemala De origen Lo puede hacer Si quiere Avesindarse Como usted dice Hacer su trámite Ante el RENAP Para tener su DPI Rosado De residente extranjero Aquí en Guatemala Lo puede hacer El hecho de que haya cumplido Una sentencia De orden penal No le quita A ninguna persona Todos los demás Derechos Civiles Todos los demás Derechos políticos Estos solamente Se suspenden Temporalmente Mientras usted Está cumpliendo Esa sentencia Después Lo puede tramitar Obviamente Hay que enar Los requisitos Seguramente va a necesitar Del apoyo De su abogado Para hacer el trámite Ante migración Que tampoco es que sea Tan fácil Ni tan rápido Pero tiene todo El derecho Así que adelante 55348061 La siguiente Preguntita Es esta pequeña Que está aquí Buenos días Señor Talamonte Quisiera saber Cómo hacerle Ya que tuve Un accidente Cuando caminaba Sobre la calle Una moto Me atropelló Por atrás Y quería Que ellos Curieran los gastos Fui de alugar Con ellos Antes de poner La denuncia Pero se niegan A pagar Fui a denunciar Me mandan Al MP Me revisa Un médico Me comenta Que mandaría Al juzgado La información Y el chequeo Que me hicieron Y como no vi Resultados Fui al juzgado Y resulta Que no han mandado Nada Que cree usted Que puedo hacer Para que me paguen Lo que gasté En el sanatorio Muchas gracias Por sus respuestas Bendiciones Ahorita que llegué A la última línea Se me olvidaron Las primeras No son mentiras Aquí hay una cuestión Que no Son tremendos Hay una cuestión Que no entiendo Si hubo un accidente Y en este accidente Usted salió herido No entiendo Por qué no existió La intervención De alguna policía Municipal de tránsito O hasta de la misma Policía Nacional Civil ¿Por qué? Porque esta persona No hubiese podido Retirarse La persona que lo atropelló Por atrás En esa moto No hubiera podido Marcharse de ese lugar A menos que hubiesen Pasado dos cosas Número uno Que si no se llega A ningún acuerdo Se le lleve consignado Directamente A la torre de tribunales A esa persona Responsable Para que ahí Se pueda hacer cargo De todos los gastos Y otro tipo De responsabilidades Inclusive de orden penal Y número dos El hecho de que Se hubieran podido retirar Siempre y cuando Se hubiese suscrito A in situ Un convenio De pago Para tratar De arreglar Esta situación Que se podría mostrar A las autoridades En este caso Esta situación Pues no entiendo Por qué no pasó Sin embargo Usted la demanda La puede presentar Y de hecho Ya tuvo que haberlo Hecho Y si esto No ha surtido De efecto Yo le aconsejo Que se vaya A un bufete popular Le aconsejo Que si puede Vaya con su abogado De confianza Para poder Apersonarse A este En el ministerio Público A ver Qué es lo que ha pasado Si esto ya está En un juzgado A ver Qué es lo que está sucediendo Para que esa persona Efectivamente Al menos Por el tema Civil De los daños De los perjuicios De los gastos En los cuales Usted ha incurrido Pues pueda hacer El resarcimiento Pertinente Amén De que A merced De lo que pueda suceder También pueda incurrir En algún tipo De responsabilidad penal Dependiendo El tipo De lesión Dependiendo El tipo O los días Que usted tuvo De inivalitación Puede haber Aquí una situación De una lesión Leve De una lesión Grave De una lesión Gravísima Y esto pues También hay que verlo Pero Hay que procurarlo Obviamente Ante el MP Y si ya está En algún juzgado Esto hay que verlo Rápido con abogado 55 34 80 61 Buenos días Lick Mi pregunta es Hace 15 años Me casé con mi esposo Pero ya en el RENAP Ya no aparece Inscrito Wow Qué bien Son solteros Yo tenía 15 años De edad Al ir a algún Juzgado de familia Tengo algún derecho Si no aparezco casada Y tengo la hoja Recuerden que nosotros Proyectamos tal y como Usted manda Sus preguntas Firmada y sellada Por la licenciada Que nos casó Aquí lo que pasó Es evidente Los casó la licenciada Y no tuvo cuidado De algo ¿De qué? De dar los avisos Correspondientes A donde Pues correspondía Hace 15 años Creo que todavía Se hacía en la municipalidad Más que en el RENAP Esto entonces Como consecuencia No es que usted No esté casada Está casada Faltan los avisos Pertinentes Los cuales se pueden solventar Pues yendo A A darlos Como corresponde ¿No? Y hacer del conocimiento De esto Del RENAP Ahora lo otro Lo otro que usted pregunta Si tiene algún derecho Si tiene derechos Pues porque casada Si está Solo que no está registrada Y aunque no estuviese casada Seguramente ustedes Pues aparte de su vida En común Que han tenido Por tanto tiempo 15 años Estoy seguro Que tienen hijos Y si estos hijos Están reconocidos Pues aunque no haya Un vínculo De una institución social Llamada matrimonio Si hay de hecho Una unión Una unión de hecho Por todo ese tiempo Que estuvieron casados Lo que les recomiendo Es que entonces Por favor Se apersone usted Al bufete popular A su abogado de confianza Se apersone al RENAP Con la situación esta De que vayan a dar el aviso De ese matrimonio Celebrado hace 15 años Ahora que habrá que pagar Alguna multa Alguna mora Seguramente que sí Por tanto tiempo No tantos años 55348061 Buen día Por motivos de fuerza mayor Me ha trazado En los pagos al banco Ya se emitió arraigo Cancelación de cuentas Mi pregunta es ¿Las deudas se heredan? No Las deudas no No se heredan Ahora Le voy a decir algo Al final de cuentas Aquí pasa algo Muchas veces No son los bancos No son las instituciones Bancarias como tal Aunque también podría pasar Sino que son las dichosas Las casas de cobranza Los bufetes de cobranza Que tratan Por cualquier Ardip Por cualquier Estrataquema Y por cualquier invención De localizarlo En primera instancia A usted A través de los números Que le aparezcan A través de los familiares A través de amigos A través de lo que sea E inclusive tratan De hacerle creer Que si no paga usted Pues su mamá O su papá O quien sea Va a ser responsable De esa deuda No es así Porque esa es una situación Personalísima Es un contrato Civil El tema De un préstamo De un crédito Como tal Que se hace Con una institución Bancaria Y que se hace Con un particular Específicamente No tiene por qué salir Afectado A ninguna otra persona El arraigo Sí Por supuesto Por seis meses Cancelación de cuentas Eso me parece Un poquito discutible Yo creo que lo que hay ahí Es un embargo de cuentas Y ese embargo de cuentas También puede hacerse Algo sobre la misma Si es la cuenta En la cual a usted Le depositan Por ejemplo El dinero que gana De su trabajo Y que sirve Para el sostenimiento Del hogar Esto hay que hacerlo Del conocimiento Del juzgado ¿Por qué? Porque entonces No se le puede embargar O inmovilizar esa cuenta Sino de qué manera Se va a cumplir Con la obligación Que se tiene En primer lugar De dar lo que corresponde A alimentos Que es toda una gama De situaciones Para los menores hijos Si los hubiere Por eso en este caso Yo creo que fuera De lo que le estoy contestando Para ver las particularidades Usted tiene que hablar Con su abogado de confianza Y eventualmente Hasta se podría liberar Su cuenta Eventualmente 5534 8061 Buenos días Mi nombre es Brian Hola Brian Mi consulta es que Mi padre falleció Y es el dueño Del vehículo Que debo hacer Para poder vender El vehículo Tengo los papeles A nombre de él ¿Qué debo de hacer? Bueno Aquí usted lo que debe hacer Es decirle A la persona Que le quiera comprar El vehículo Esto que usted Está informando Te quiero vender Este carro Quieres comprarlo Te gusta Estoy de acuerdo Con lo que me quieres dar Con el precio Tú estás de acuerdo Con el carro Pero lo único Que nunca va a poder cambiar Al menos el título De propiedad Y la tarjeta De circulación Ya eso per se Va a ser un problema ¿Por qué? Porque una vez Fallecida la persona No se puede cambiar Esto de otra manera Ahí en la superintendencia De administración tributaria Entonces Este problema Que está ese Título de propiedad A nombre de su señor Padre Que falleció Ya no puede cambiar Dos opciones Se queda usted Con el vehículo O simple y sencillamente Siendo honestos Como hay que hacerlo La persona Que se lo quiera comprar Lo podrá adquirir Sabiendo una cosa Que es lo que vuelvo A repetir Nunca Pero nunca 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 Va a poder tener Esos papeles A su nombre Igual así Pues se puede hacer Obviamente No el traspaso Como tal Pero si el endoso Del título De propiedad De alguna manera 55, 34, 80, 61 Muchas veces Esto pasa Así que hay que tener Mucho, mucho cuidado Bueno Díaz Lee ¿Qué puedo hacer Mi papá Con un terreno? Ah Está intestado Dice La mitad es de mi papá Y la otra mitad Es de dos hijos De él Pero otro hijo Está ocupando Todo el terreno Y él no tiene derecho Porque le ha hecho La vida imposible A mi papá ¿Qué puede hacer? Precisamente Lo que puede hacer Su señor padre Es como usted De alguna manera Lo planteó En su pregunta Hay un terreno Hay personas Que están llamadas A poder heredar Lo que hay que iniciar Y promover Es en este caso Un proceso civil De intestado ¿Para qué? Para que Con la junta De herederos Sean llamados Aquellos que legalmente Tienen En primer lugar El derecho a heredar Ahí veremos Si estas personas Que están usurpando Llamémosle así El terreno De su papá O la parte Que le compete Tienen o no Ese derecho En caso De que lo tengan Entonces Al final De este proceso De intestado Se van a saber Varias cosas Entre ellas La más importante ¿Cuál De las partes Específicas Con áreas Bien definidas Y delimitadas Del terreno Le corresponde A cada quien ¿Para qué? Para que ya puedan Proceder a la escrituración Correspondiente Y para que ya puedan Delimitar esta situación Si no hacen Este proceso De intestado Pues definitivamente Aquí va a ser La ley del más vivo La ley del más fuerte Como está pasando En este caso Donde estas personas Están usurpando Lo que al menos De buena voluntad De palabra Por costumbre Por posesión O por tenencia Su papá Se supone Que es de él Pero Escuche la palabra Que le dije Se supone Se supone Hasta que la ley Diga que efectivamente Eso le pertenece a él De lo contrario No es así Así que Hay que seguir El proceso de intestado Le comento algo más Más o menos Un par de años Para terminar el proceso 5534 8061 Hola Lick Mi hija se separó Del esposo En el juzgado Le tienen retenido El sueldo a él Pero ya no le dieron O le dijeron Me imagino que querrá Decir ahí Que procede Ya tiene cinco meses Y el señor Visita a los nenes Pero cuando eso pasa Siempre les dice Que por culpa De su mamá No tiene dinero Y los pone En contra de mi hija Mi esposo Tiene 27 años De trabajo A la misma empresa Tiene 53 años Podría optar A jubilarse ya Hombre Estas como que Son dos preguntas Pero bueno Vamos Vamos a tratar De responderle Este bonito Ya viene noviembre Y por eso Ya viene el fiambre No Entonces Este es un fiambre De preguntas Aquí hay dos cosas Que usted está preguntando Dice que su hija Se separó En el juzgado Y que De alguna manera Ya no le dijeron Que procede Después de cinco meses Esto en primer lugar Lo que hay que hacer Es ir a procurar Eso ¿Qué es ir a procurar? Usted se preguntará eso Ir a través de su abogado A ver qué es lo que está pasando Si hay una resolución Si ya se va a dictar Una sentencia ¿Por qué? Porque si fueron al juzgado Aquí lo que va a pasar Es que normalmente Si no hay una situación Distinta La guarda Y la custodia Va a quedar a nombre De la madre Ella va a tener Definitivamente El tema de Sus hijos Ahora Retenido el sueldo Esto está peor todavía Porque al final de cuentas Esto debe liberarse Entonces Si es urgente Si es necesario Ese apersonamiento Al juzgado Para que inclusive Ese dinero Pueda devolverse ¿Por qué? Porque también Al final de cuentas Con ese dinero Se supone Que se va a ayudar Para la manutención De los menores Con el otro tema De la otra pregunta Bueno Si tiene 27 años De trabajo Alguien en la misma empresa Si puede optar A jubilarse Si Ya pasaron Los 20 años Y entonces O el tiempo que sea Y si ya pagó Las 240 cuotas Del Ix Puede optar A jubilarse Le parece Si vamos con una última Pregunta Al menos Por el día de hoy Bueno Entonces Sígame por favor Y recuerde 55348061 Buenos días Alicta Lamonti Mi consulta es Yo estoy casada Pero me dejó Y abandonó Desde hace 28 años Se fue para los Estados Unidos Y ya no me ayudó Con mi hijo Y se casó allá Y hasta papeles Tiene Me quiero divorciar ¿Cómo lo podré hacer? Gracias Bueno Aquí ya no puede haber Un juicio voluntario ¿Verdad? En el De divorcio En el cual Ustedes digan Estamos de acuerdo Ni siquiera está aquí en Guatemala Entonces tiene que haber Un juicio ordinario De divorcio Aquí sí va a ser bien importante Que usted vaya Por favor Repito Dos Esto sí lo puede ver El Ufete Popular O lo puede ver Su abogado de confianza Para ver la forma No de redacción Del memorial Eso está Hasta cierto punto sencillo La forma de plantearle Esta situación al señor juez Para que por el tema De la ausencia Esos 28 años Se pueda aprobar A través de declaraciones Juradas Donde hay el testimonio De esta situación Y a través de poder verificar Si salió por una vía Legal o no De Guatemala O poder verificar Que vive en otro país El hecho de que Por esa ausencia Ese abandono Y esa separación De cuerpos Tan prolongada De 28 años Pueda dictarse La sentencia De anular La institución social Denominada matrimonio Establecida en el artículo 78 De nuestro código civil Y ahora sí señores Para nosotros aquí En Noticiete Siempre es un gusto Es un placer Es un honor Estar comprometidos Primero con la noticia Informarle Pero por supuesto Es un gran honor También para su servidor Julio Talamonti Junto a Noticiete Estar comprometido con usted Si no se contestó O se proyectó su pregunta hoy Pues no la ha mandado Las suficientes veces Mándelas Y el próximo martes Entonces nos vemos Y la respondemos ¿Le parece? Mientras tanto Entonces continúe acá En Noticiete Y yo activo el volcán de fuego Ya lo decía El Insibume En su comunicado Informativo Que está En actividad eructiva Y la Conrede evalúa Evacuaciones posteriormente Incrementa la actividad Del Coloso de Fuego Señores Acá está Desde la aldea Cacerío Santa Marta Esta comunidad Nos envían este video Muy cercano Definitivamente Hacia el punto Específicamente Del área sur En Escuintela Mucha atención A la actividad Del Coloso de Fuego Porque estaremos Ampliando la información A la emisión De las 13 horas Por supuesto A través de Noticiete Esta mañana El volcán De fuego Inició una nueva fase De erupción Que consiste en flujos De lava Que descienden En las barrancas Cenizas y Trinidad Acompañadas de bloques Incandescentes Y retumbos Con onda De choque De débil A moderada Esto es parte De lo que ya Están dando a conocer Y ampliando En el aviso Informativo Número 139 Que ha emitido Ya la Conrede Respecto A este tema Y es que se ha observado El desprendimiento De bloques Incandescentes En estos flujos Que levantan Nubes de ceniza De acuerdo Pues ya Con lo que se había Dado a conocer En el boletín previo A las 5.40 Horas de este día También ocurrió El descenso De un flujo Piroclástico En la barranca Ceniza Que se desplazó De entre 4 a 6 kilómetros Actividad que forma Parte de la nueva Erupción Según también Se ha dado a conocer Por el INSIBUME Estos flujos Piroclásticos Pueden continuar Sucediendo Mientras Continúe La defusión De lava Y puede generarse Caída de ceniza En comunidades Que están ubicadas Al sur Y sur oeste Del edificio Volcánico Por la fase Que presenta El volcán de fuego La secretaría Ejecutiva De la CONRED Recomienda A la población Evitar acercarse Por favor A las barrancas Del volcán de fuego Ante el descenso De material Y por ser El inicio De una nueva Fase eructiva Y también Pues ya se hace El llamado A la población A atender Los avisos Que están generando Las autoridades Municipales Y departamentales Que den a conocer Como evacuaciones Preventivas También evitar Poner en riesgo Su vida Ubicándose En áreas No seguras Y una serie De recomendaciones Que vale la pena Acatar Bueno y estas imágenes Que usted está viendo Corresponden A la comunidad Santa Marta Que está ubicada En el Zapote Escuintla Así es que Precaución Y por supuesto Siga en sintonía De las siguientes Emisiones De Noticiete Que le estaremos Informando Al respecto Hasta aquí Las noticias Los esperamos A las 13 horas Saludos a todos